Hola, bienvenidos a otro video de Anderson Block Ride y hoy vamos a calar las balizas al MT-03 de la persona más virgen del conlace Bueno, Lalo grabó lo que quiso, como siempre Bienvenidos a una nueva edición de Anderson Block Ride Hoy, algo muy pero muy importante Pero obviamente como es algo eléctrico de la moto, yo no lo pienso hacer Ya saben que soy un virgen, un inútil y todo Así que no voy a hacer ningún efecto de aplaudir y que aparezca Rayman Simplemente Rayman ahora se desliza Tiene monopatín Rayman Bueno, tenemos para instalar, va, tenés para instalar el día de hoy Las balizas, las balizas del aro motos Toma uno, toma dos, toma tres Es un dispositivo muy grande que es muy incómodo para instalar Es muy chiquito, es muy muy chiquito Así que vamos a ver Ah, y la caja viene, pará Me ha llenado el calco del aro moto por todos lados Calcos, calcos, calcos Y viene con esto, que está buenísimo ¿Cómo se llama Rayman esto? Bueno, acá le dices a Pito Que son estas presitas que ya van a ver para qué sirven Así que nada, hay que desarmar la moto No voy a decir con qué pieza, con qué llavecita hay que desarmar la moto y nada Porque hay que sacar este asiento, este asiento y la tapita Simplemente eso Así que vamos a desarmar todo Y mostramos cómo se conecta y para qué sirve esta magia ¿Te vas a ir en monopatina a buscar las cosas? No, ah, ok Bueno, hoy Rayman desarmó Está un poco sucio esto, pero bueno ¡Hola Rayman! Ahí está, estamos orando con el celular No sé para qué sonrío, pero no importa El Ultra HD Bueno, ya estamos ¿Cómo sigue esto? No sé ¿Cómo que no sabes? Tenemos que sacar corriente positivo y negativo Que calculo que es de acá Vamos a chequearlo enseguida De esto que es la luz de patente Y por acá abajo tienen que ir los guiñes Los dos guiñes Acá abajo de este estuche En teoría, el verde y el marrón son giro izquierdo y giro derecho Esto porque ya vimos el video de Lalo Motos también Claro Estudiamos para la clase Estudiamos, estudiamos No estamos tan vírgenes como siempre Claro Bueno, ahora vamos a empezar a desarmar todo Para conectar los zapitos Perfecto ¿Y el módulo? Ahí tenemos el módulo, sí Que es recontra, re chiquito Miren lo que es este O sea, ¿qué debe tener? ¿Cinco centímetros? Una pulgada Una pulgada Dos centímetros y medio Tres como mucho Es súper chiquito el módulo Y viene, gracias Rayman Con todas las... Me trajo ochenta mil calcos Sí, un montón de calcos Y esto es la bomba máxima Y ya van a ver para qué sirve Bueno, primero podemos preparar esto ¿Hay que pelarlos esos cables, no? No, no, pero necesitamos una pinza Una pinza, perfecto Vamos a la caja de rabietos, Rayman ¿Qué color querés? Rosa Rosada Seguro debía tener una pinza rosa Obvio Pinza rosa Cagó el destornillador rosa Chao el destornillador rosa Bueno, para la previa Agarramos el conector Esto es lo más importante de todo Esto es como un empalme de derivación Se llama el nombre técnico Sí, lo ponemos ahí donde topa Que no hace falta pelar cable, nada Y con una pinza Muy sutilmente Apretamos Y listo Y acá, en este espacio que queda Es donde va a estar el otro cable Que nosotros necesitamos puentear Que va a ser uno de estos acá abajo Ok Esto les explico Porque esto es así Rojo y negro es positivo y negativo Y marrón y celeste son los guiños Y Según el estudio de Lalo Motos Es indistinto Si le erramos al color del cable Pero Lo más importante Es que junten bien el negro con el Con el negro Y el rojo con el rojo Para que no pase nada Claro, porque solo necesitan Recibir un pulso de cada guiño Por eso es indistinto Si es derecho o izquierdo Ok ¿Cuántos venís preparando ya? ¿Cómo? ¿Los tres? ¿Cuatro? ¿Ya están todos ya? ¿Están todos? ¿Ya están todos? Miren que rápido Mientras nos distraímos un ratito Están todos los terminables puestos Bueno, ¿y ahora? De verdad tenemos que ver De dónde tenemos que pincharlo ¿Dónde tenemos que colgarnos? Ok Esto es como colgarse de la luz Básicamente Estos son los dos cables Que necesitamos nosotros De los guiños Los dos guiños Y ahí la luz del porta patente Lo sacamos de acá Exacto O sea, se puede sacar tranquilamente La batería Porque acá estamos cerca Claro, ahí les muestra la batería Que me mandó BXB motos Pero para no tener que agregar cables A los terminales Y nada de esas cosas Vamos a aprovechar este que tenemos acá Y lo ponteamos directamente Desde acá Perfecto Claro, en verdad Una otra actualización Lalo podría en el rojo Y en el negro Poner una tuerquita Para conectarlo acá Y entonces Pinchas menos cables ¿O no? Sí, pero depende de cada moto Y otras motos La tienen acá Claro, tenés razón 12 segundos después Cuéntame Rayman ¿Cómo sigue la operación? Bueno, acá lo único que hicimos Fue sacar una cintiladora Que tenía como tiene este Sí Solamente para agarrar uno El verde Más cerca del Del enfarme este El espagueti Y el rojo un poquito más El marrón un poquito más arriba Solamente para que no estén juntos Y hagan mucho bulto Claro Nada más que para eso Y lo que vamos a hacer acá Vamos a cortar un poquito Este espagueti Para poder poner los conectores Más abajito Y no tener que desarmar acá Y ponerlo acá Que no hay casi espacio Ok Me siento un doctor milagro Vamos a empezar la incisión Incisión, sí Sac un dedo ¿Quiere que le seque la frente? Bueno, por ahí Bueno, el que se va a cortar Que venga Como información adicional Debo decirles que Rayman siempre lleva Esa tincheta cúter En el bolsillo Así que si alguien lo quiere robar Sepa que él siempre está armado Una herramienta de trabajo Te voy a correr Cargarle el micrófono Si no te molesta Sí, sí Ahí más o menos Ya entran los dos Tranquilamente Ok También se puede desarmar Si alguien se da más maña Se desarma eso Y se engancha Acá es un terminal derecho Pero acá Dello Moto He hecho todo Como práctico Rápido Para hacerlo Sin laburar mucho Enseguida vamos a prodigiar el corte Con un alicate Más bonito Pero acá estamos dando espacio Para hacer la prueba Conectar todo Y probarlo Ok Entonces si sos nuevo en el canal Hay una historia En uno de los videos De por qué usa todo rosado Y si sos nuevo Te la va a contar en dos segundos Es muy simple ¿Por qué usas todas Las herramientas rosas? Para que nadie le dé envidia No, para que nadie te las robe Es así Imaginate un albanil Con una pinza rosa Olvidate Ahí lo que está haciendo Rayman es unir Como en vez de estar Cortando y soldando Y haciendo un quirombo al cable Ese dispositivo De tecnología máxima Te permite Es una derivación Como pincharse Colgarse ¿Viene para colgarse la luz esto? Por supuesto Oh, qué bueno Los que se han colgado alguna vez Saben de que están colgados Y eso después Cuando lo sacás Poner que yo lo saco Porque la vendo Te voy a poner cinta aisladora Al cable y nada más Claro, se abre todo este sapito Y de cinta aisladora Y chao Un poquito de cinta aisladora ahí Y listo Como es indistinto Vamos a poner el celeste Con el verde Y el marrón con el marrón Ahí estamos conectando Los guiños Recién conectamos Alimentación positivo o negativo Y ahora Guiño derecho Y guiño izquierdo Vamos a conectar Y así de rápido Estaríamos en condiciones De probarlo Sí señor Vamos a antearmar Es hora de probar la magia Bueno Esto es fácil Para un lado Anda el guiño Ahí está la prueba Paro Para el otro lado Anda el guiño Y si ahora hago esto rápido Ahí está mi mano Así de fácil Casi me llevo la cámara puesta Ahí está Así de fácil Ahí están funcionando Las balizas ¿Qué me contás Rayman? Tan simple como cambiar De estado rápido Del guiño izquierdo Al derecho O al revés Claro Es que aparte tiene esto Mirá ahora Es más más Grabá las balizas Y grabáme a mí también A la misma vez Así La gente Se lo voy a hacer En dos tomas Esto Esto es así Ahora yo lo saco Y desactive Las balizas ¿Sí? Si yo pongo el guiño Lo paro Al guiño Un segundo Lo pongo Para el otro lado No se activan Las balizas Ahora Lo tengo parado No voy a parar La ruta Pongo el guiño Que me voy a tirar A la banquina Y cuando me tiro Hago de nuevo Para la izquierda Así de rápido La moto Tiene balizas Algo que Tendrían que tener Todas las putas motos Tendría que ser obligatorio O Alguna agencia Tendría que hacer Un convenio Con Lalo Motos Para Claro Porque hay motos 110 Que traen balizas Y no puede ser Que otras motos De más cilindradas No traigan No traigan Así que esto Para mí Yo estoy muy agradecido Con Lalo Es la bomba máxima Ahora hay que armar la moto Así que bueno Avísame cómo está armada Hay que ver Dónde guardar esto Que no molesten Las vibraciones Igual trae Hay que colocar Eso Doble faz Para pegarlo Y no se mueva Y seguramente Va a ser por acá O por acá Para Perdón Por acá O por ahí Al lado de la fusilera Para que quede bien Quietito Y después Cerramos Ok Bueno ya tengo Listas las balizas Instaladas El AMT03 Fue ultra fácil En verdad En tiempo real Creo que habremos tardado 5 minutos Se tarda en poner las balizas Es muy pero muy rápido Obviamente Sin contar el desarmado De la moto Así que ahora Obviamente Voy a poner mis balizas Les voy a avisar A todos Que voy a poner mis balizas Para llamar a Lalo Y que me cuente un poco Cómo se le ocurrió Y todas esas cosas No, no Balizas No puedo creer Las pieles de allí No se me ponen Es increíble esto Voy a estacionar acá Donde dice Prohibido estacionar Justo acá Perfecto Ahí está Y vamos a llamar A Lalo Miren esas balizas papá Baliza, baliza, baliza ¿Qué haces Lalo? Primero quiero agradecerte En el medio del video Que estoy grabando sexy Top de gama Premium ultra de look Como ya viste En el pequeño avance Por haberme regalado Algo que Para mí es muy necesario En la MT-03 En la mayoría En las motos que no lo traen En todas las motos que no lo traen Así que te quiero agradecer Oficialmente En el medio del video Porque aparte Estuviste como un año y medio Para mandármelas No, no, no Hubo un problemita ahí En el tema del envío Se perdió No te conté No, no sabía Pero sí, sí Terminó en Santa Cruz ese Era para el otro lado No, mirá Se fue para el sur Te acordaste de mí Cuando hiciste las altas cumbres Y te agarré todo niebla Y sí Te escuché Que me cagaste Me cagaste aputeada Porque no tenía la baliza Claro Cuando hiciste las altas cumbres Que estaba lleno de neblina Lluvia Todo Dije No tengo la baliza Del Aro Motos ¿Cómo puede ser? Y después en el review De la Cagua De Ninja De la Cagua de Larry También me acordé de vos Porque me acordé Que algo me habías dicho Cómo funcionaba Y pude explicarlo ¿Cómo lo viste? Te quiero felicitar La memoria que tenés Porque había pasado Hace mucho tiempo Y te acordaste Lo peor de todo Este así es rencoroso Sí también Lalo Escuchame Yo quiero saber ¿Cómo se te ocurrió Empezar a hacer el tema Las balizas? ¿Qué necesidad tuviste Para empezar a hacerlas? Y primero estacionar Amigo Si no puedo estacionar No puedo poner baliza Como estaciono Sabés Pero vos sos Ingeniero electromecánico O de pura maña Empezaste Yo Porque sabía demasiado No mentira Yo soy técnico electrónico En secundaria Y nada Un amigo me dice Lalo Las motos no traen balizas ¿Por qué no te fijás? Yo quiero balizas Yo quiero balizas Y dije bueno ¿Por qué no diseñar algo Para que las motos tengan balizas? Y lo más importante Que sea disponible Para todas las motos Y que cada uno Lo pueda instalar Porque imaginate Tu moto ¿Ya tiene balizas? Ya tiene balizas Y frené recién Para llamarte Y puse las balizas Obviamente Es más Estacioné en un lugar Que no se puede estacionar Pero con las balizas puestas Bueno Yo nada más quiero agradecerte Aparte quería que la gente También te escuche un poco Porque Está bueno La onda de No tener que agregarle Un botón A ningún lado O sea Funciona Exactamente Como tendría que funcionar Y eso es lo que a mí me da bronca No porque Vos lo hayas hecho Si no ¿Por qué no lo puede entrar Toda la moto? Está bien Te quedaría en el negocio Pero ¿Por qué no una agencia Hace un convenio Con Lalo Moto Y te bonifica Las balizas en tu moto Que paga 10.000 dólares Y no las trae ¿Cómo lo ves? Que se paga en la promo Me gustaría Pero ¿Sabes el problema? Ni siquiera la fábrica Y hay motos que no traen No vienen preparadas Para balizas Por ejemplo KTM Le pongo el módulo balizas O le pones una tecla Parte de balizas Y tenés que cambiar El destellador Porque ni siquiera La moto está preparada Para que prendan Los cuatro giros a la vez ¿Entendés? Ah, o sea Si yo tengo una KTM Compro el módulo No lo puedo poner Sí Sí, lo pones Pero tenés que cambiar El destellador Porque la moto Ni siquiera está preparada Para que prendan Los cuatro giros a la vez No le da la nafta La corriente Sí Le falta un poquito Le está gas Y con el destellador Que también viene con el módulo Lo pasás a nafta Y ahora funciona todo Que las marcas Ni siquiera se calientan No solo que la moto No trae balizas Que ni siquiera está preparada Para traer balizas Pero no me quería decirte Que el módulo Está el mismo para todas O sea Sacás Mañana vendés el MT-03 Lo sacás Te compras un Z400 Le pones el módulo Y ese mismo No es que cada módulo Es para distintas motos El módulo es universal Aparte el módulo Viste Que yo vi el video Que vos hiciste Era más grande Este es como el 3.0 Era una versión que El que tenés vos El que tenés vos ahora Es el 3.0 La última versión Te quiero pedir un favorcito Sí Puente de Anderson Tiene que tener Un acalco de Lalo Motos Perfect Quiero el acalco Del Lalo Motos En el puente de Anderson Perfect Así que Donde estás ahora Andate ya Ahora al puente de Anderson Y ponés el acalco Del Lalo Motos Mirá Estoy a 60 kilómetros Del puente de Anderson Ahí no Ahí no más No, si estoy cerca El tema es que No tengo la ropa Para viajar O sea Estoy de manga corta Ya vas a ver Los sexy guantes Y no me gusta viajar En ruta Pero Te prometo que el sábado O sea Mañana o este viernes Cuando estamos terminando De grabar el episodio Sale la calco Para el puente De Anderson Gracias Anderson Por tu llamado Y te felicito nuevamente Por la instalación Usalas Las balizas están Para usarlas Es que ahora Ahora voy a poder Parar con los travestis Para preguntarle cuánto cobra Antes no podía parar En la moto Porque obviamente No tenía baliza Ahora Ahora te van a cobrar menos Encima Pero aparte Los travestis Están a la vuelta De mi casa Entonces yo ahora Puedo parar ¿Cuánto sale? Y entonces Con baliza Sin nada Entendés que estoy Parando en el medio De una avenida Bueno, claro Muchas gracias Anderson Muy buen fin de semana Igualmente Hasta luego Bueno, eso ha sido todo Por el día de hoy Instalamos unas balizas En tres minutos Y las remamos Con un llamado De diez minutos Así es Uy, loco Está hecho mierda Casi me como el toposo Le faltaba la mitad De la bandejita Como siempre Recordá Seguirme en YouTube O sea Suscribite a YouTube Seguime en TikTok Estamos ardiendo en TikTok El otro día Les dije que estábamos En 500 seguidores Bueno, llevamos como 15.000 seguidores Ahora pegamos dos videos Y nos fuimos Por fin un algoritmo Me quiere Y también En Instagram Que ya algún día Vamos a llegar a los 10.000 Le agradezco a toda esta gente Premium tope de gama Ultra Deluxe Que aparte ya vio el video antes Y no solo eso Sino que también vio La toma exclusiva Del backstage De la instalación De las balizas del halo Gente Como siempre Buenas rutas Chau De las balizas del halo Chau Chau Gracias por ver el video.